¡Suscríbete al canal! 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 fallo, me quedo con la granadita vamos a subir, lo he dicho gente me encuentro súper raro jugando vale, ¿le he dado o no le he dado? pensaba que me iba a matar yo mismo mira, me han dado por detrás uy, uy, ¿qué hago? uy, 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 que me da un agiletazo espérate hermano déjame, déjame, déjame practicar de nuevo el juego, mira, por ahí viene otro vale, hala, por ahí hay dos más madre, ¿esto qué es? ¿la fiesta? vámonos espera que tengo para todos un poquito, vale, este me va a subir vale, yo no tengo material no tengo material, así que le tengo que dar a ¡ole! 80, hasta luego primo gifty 29, espérate que por aquí viene otro no me des vamos, 20, 30, 40 y venga, hasta luego Mari Carmen y espérate que por aquí viene uno más madre mía, a ver, a ver, corre, corre vale, cojo la SCAR cojo la DTR azul, que es mejor que la verde evidentemente uy, que se está peleando con otro, espera, espera venga, a ver quién se mata eh, yo mientras tanto me curo vale, se lo ha cargado este vale, me intenta subir ¿dónde vas, brother? no, no te ha salido bien vale, tiro por aquí me quedo por aquí lo tengo a la derecha vale, ahí abajo está está esperando a que baje pues no voy a bajar ¡ay, pobrecito! se ha atascado con su propia construcción personalizada ¿lo habéis visto? ¡ay, la leche! ¡qué pena, no! vale, pues perfecto 5 kilos aquí en ojo del cielo no nos hemos movido mira, uh, mira tiene un bot de eso sanitario perfecto vamos a coger por aquí esto vale, esto esto lo voy a coger también ahí está nos lo vamos a echar que el escudo es que te salva la vida literalmente ahí está la verdad que la animación está guapa vale, nos hemos cogido la pan también verde me voy a curar ese 1 que me falta porque ese 1 a veces te quedas 1 de vida o sea que siempre hay que ir al máximo de vida chavales siempre vale, ya sé lo del recordatorio S, CD no hace falta que me lo diga y en otro juego como que más lagueado gente no lo sé tal vez sea porque llevo 7 días sin jugar no sé vosotros comentadme por ahí qué tal la experiencia con el juego después de la actualización vale, mire se han cargado uno allí llevamos 5 kits quedan 18 personas vamos a ver si sale alguna kit más vale sea como sea voy a subir este vídeo es simplemente para que veáis la kit nueva cómo se comporta en partida la verdad que está bastante guapa yo pensaba que me iba a gustar menos porque ya la había visto en otro juego pero bueno vamos para allá vamos a hacer un asiento mira, por aquí hay francos hay de todo un poco no me interesa nada la verdad mira, por ahí va uno a ver, a ver sensibilidad fallo vuelvo a fallar vale, GG ahí 100 y 75 está un tiro está un tiro está un tiro mira cómo salta salta primo salta me voy a ir de aquí porque me van a megar un francazo que lo voy a flipar así que voy a ir a por él madre mía a estos deditos madre que ni le he dado gente espérate bro ahora sí ahora hasta luego Arthur vale, por ahí viene otro que te he visto ¿dónde estás? vale, estás ahí pues cohetito pin funeadito y pin hasta luego brother yo un sí vale, me siguen disparando 7 kills vale, GG no sé dónde está pero me voy a cubrir por aquí ahí está Mari Carmen muy bien hecho no quiero que me pille la tormenta porque siempre que me pille la tormenta y mira que un model bueno se me laguea el juego se me bajan mogollón los FPS uy, uy, uy te han desaparecido tú coleguita espérate que voy a por ti también creo que eres un bot este sí creo que es un bot vale 8 kills quedan 11 personas conmigo bueno, 12 personas conmigo por ahí veo más construcciones esto estará todo cogido seguro gente bueno, lo dicho ya sabéis que vamos a empezar los directos de nuevo vamos a darle cañita ya sabéis que estoy pidiendo sensibilidades desde hace tiempo y ahora más todavía he probado algunas pero no me acaban mucho de convencer vale así que si vosotros creéis que vuestra sensibilidad es buena pasádmela y si me gusta pues haré un vídeo con vosotros vale, un dúo o algo así vámonos con el tiburón que está por aquí está bastante guapo así como va encima montado como deslizándose aunque el ruido no me uy, espérate el ruido no me hace mucha gracia ¿sabes? porque no oye absolutamente nada vale, a ver si le puedo dar a este 38 no, pero es rojo mira, le he vuelto a dar pero creo que le estoy dando la moto sí, sí le he dado a la moto 4 tiros espérate brother ahora aparece todo el mundo aquí a joderme aquí la kill ¿qué te parece? vale ahí está ahí lo estoy viendo revolver en mano colita de tiburón ahí ay Dios mío de verdad está aquí vale 36 18 36 hombre tienes que estar muerto ya ledri ledri 1 ledri 1 muerto vete para el lobby loco vale 9 kills 5 personas bueno 4 personas vamos a ver si al menos nos hacemos 10 una más vale no se me abre la pared vale perfecto ahora ahora ¿no? esto funciona cuando le da la gana vale ¿qué te juega? mira, mira lo sabía creo que he visto uno por ahí disparándome con un franco chavales no sé si se ha ido si no se ha ido no sé si está escondido ahí en el mato real o detrás de un árbol tengo miedo tengo miedo pero bueno vamos a ir a por él sin miedo ninguno vamos a cogernos por aquí y vamos a ir a otra para arriba nunca habéis visto un tiburón volando bueno en fin vamos por aquí aquí solo hay luz gente este no sé dónde se ha ido a ver si está por aquí dentro de un mato real no lo sé no lo sé vale pero por aquí no hay nadie a ver dentro de la casita a ver si está por aquí en una esquina que tampoco va a ser vale ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? crack por arriba no veo a nadie nada pues vamos a jugar al gatito y al ratón ¿no? mira por ahí hay más luz pero tampoco hay nadie ahí hay la moto de antes mira por ahí he visto uno volando vale le está disparando otro desde allá vale viene por ahí no sé si me ha visto supongo que sí este árbol no me jodas espérate espérate mira me va a ver ¡Dios! menudo aimbot loco oye 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 ¿qué pasa con ese aimbot? oye gente me he dado cuenta que aquí la peña está usando otra vez automáticos no sé si estáis de acuerdo conmigo o no pero escúchame los automáticos estaban directamente a la cabeza voy a hablar con los FE para que lo quiten ya de una vez porque me estoy hartando otra vez no vuelvan los automáticos automáticos en la escopeta automáticos en revólver es que se nota gente se nota porque nada más pasarte la mira por encima es que te revientan la cabeza así que toda esa gente que usa automáticos por favor por favor quitaroslo no caguéis el juego por favor vale no le doy tampoco le doy vale mira por aquí ahí si hubiera tenido automáticos le hubiera dado seguro o sea es que no me parece justo eso tío no me parece justo así que vamos a ir a por él que está por ahí seguro que empanadilla curándose cogiendo un loot míralo ahí hola primo dios mío de mi vida a ver lo que tenía que estaba hasta de empanado uuuh mira claro normal que estuviera empanado mira todo lo que tiene escopeta azul escarp legendaria vale gg vale 10 kills posiblemente o me maten o lo mate y podemos quedar con 11 chavales a ver si esto se deja me deja mover mira tengo paso o sea que está aquí viene a por mí así que nada vamos a abrir a lo bestia y nos vamos a ir con un propulsor ahí vamos vale está ahí arriba perfecto acabo de construir pared pues yo también mmm ¿dónde estás? mira está allí supongo que sabrá dónde estoy imagino yo voy a tirarle uno de estos vamos a ver cómo cómo va esto estoy un poco afónico gente un poco ronco porque me he dejado la voz allí en Canarias en vacaciones o sea que no sabe dónde estoy no ah mira ahora sí que me ha visto seguro yo estoy aquí mira ahora sí ahora sí ahora sí pero cómo me dan a través de la pared tío pero qué asco de juego loco pero qué pasa con CD tío ay Dios mío de verdad bueno vamos tiburoncillo vamos a curarnos aquí porque se ve que el juego va fatal a que me da a través de la montaña va a pasar las balas a través de la montaña ¿qué te parece? ay Dios mío en fin vamos por aquí vamos primero a ver si lo veo cuidadito mirad los pies qué feo son horribles vale está ahí abajo está súper empanado el tío ese no espérate bro ping y hasta luego está súper empanado y eso que llevaba el número de voz pero no era voz ya lo habéis visto bueno gente pues si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like sobre todo suscribiros y compartid el canal ya sabéis que vamos a empezar con los directos ya he saludado a la gente espero que os haya gustado la skin espero que os haya gustado el gameplay y que os digo que ya estoy de vuelta os he echado mucho de menos darle apoyo al vídeo gente como al último porque me hace mucha ilusión llevamos por 2.200 suscriptores y vamos a seguir creciendo si vosotros queréis un saludito os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hola genares! ¡No olvidéis suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós!